3, 2, 1, tiempo La mi mente en blanco y despacio lo voy soltando Voy a cambiarte la cruz, la suerte no te va cambiando El otro día la tenías negra, pero tú vas arrestando por el suelo como culero Así que para, déjalo que fluya, cabrón este tío seguro en la batalla puede que huya Porque hermano te escapuye ya de los problemas, a mi el valiente de samurai es mi dilema Es tu dilema y esto lo comienzo, no puedes conmigo te gano con lo que yo pienso El problema es que tú dices que tengo suerte, no suerte no tengo porque gano yo con esfuerzo Espérate hijo de puta en este día, no puedes conmigo te suelto melodía El problema es que yo lucho por lo que quiero, el rab es un sentimiento y por ello yo lucho cada día Luchas cada día por tu filosofía, luchas cada día, no traes la armonía Dices hermanito que la suerte le la buscaría, pero la suerte yo creo que no encontrarás Porque cabrón, estás como una cabra, tío, traigo ya la vara para darte Dice que en los problemas tú los llevas a de frente, pero cabrón ya no eres congruente No soy congruente, pero espérate en esta mierda en ti voy a crecer abismo El problema es que yo no tengo suerte, porque la suerte la voy a buscar en mí mismo Lo siento, espérate, estás a salvo, no puedes conmigo, correcto como un rivalgo El problema es que a ti te cabalgo, y yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo Sabes lo que valgo, pero no estás a carrera ya de galgo Hermanito, pues yo soy el primero que salgo, sabes que lo hago Contigo hermanito voy a ser, pues una crucifixión, porque cabrón no tienes suerte Cabrón hermano, te voy a dejar en estado inerte No digas no con la cabeza, porque sabes que en esta revancha tú no vas a tener la suerte No tengo la suerte, pero esto te reta, me da final al cabo, no tienes rimas completas El problema es que tú sales primero, y por gilipollas llega el último a la meta Es que no lo entiendo, no lo entiendes nada, en esta mierda hijo de puta te rompo yo en la caja El problema es que tú saliste primero, y yo con mis piernas de velocidad ya te cancel la ventaja